Los misterios han apasionado a la humanidad desde el principio de los tiempos. El avance de la ciencia y la posibilidad cada vez más concreta de observar el mundo y el universo en tiempo real es hoy en día algo cotidiano. Pero esto nos coloca en una posición de ansiedad. El impulso natural del hombre de buscar nuevas fronteras se ve comprometido por este acceso fácil a las respuestas, los límites de nuestro mundo. Y nuestra percepción son cada vez más vastos. Y la reacción natural es que volvamos los ojos hacia donde no podemos ver. Pero los misterios parecen haberse vuelto esquivos. Y en los últimos años, la atención de la gente común se ha dirigido hacia uno de los pocos lugares del planeta donde aún parece haber una frontera. La Antártida. El continente helado. Aunque este territorio inmenso y hostil ha sido un misterio y un permanente llamado a la aventura desde que fue descubierto, en los últimos años se ha vuelto blanco de una creciente cantidad de teorías conspirativas y especulaciones que pueden resultar inquietantes y que estimulan la imaginación, incluso más que los misterios del espacio. Pero, ¿qué hay de real? O al menos, de posible en todas estas teorías. El Polo Sur es un cofre de secretos. Que sean o no los misterios que quisiéramos es lo que analizaremos en este informe. La Antártida es el continente más austral de la Tierra y se ubica casi por completo al sur del Círculo Polar Antártico. Sus casi 14 millones de kilómetros cuadrados están casi completamente cubiertos de hielo. Un hielo con un espesor promedio de 2 kilómetros. Es uno de los territorios más inhóspitos y hostiles del planeta. Nada crece allí. Los vientos son constantes y potentes. Y las temperaturas pueden fácilmente estar por debajo de los 40 grados centígrados bajo cero. Pero, se supone que los primeros avistamientos de la Antártida tuvieron lugar a comienzos del siglo XVI y los registrados con certeza a partir del siglo XIX. Pero su existencia, de manera teórica, ya había sido planteada en el siglo I por el astrónomo Ptolomeo. Pero hubo que esperar hasta 1895 para el primer desembarco en tierras antárticas. Es decir que hace sólo 128 años que el hombre moderno puso por primera vez un pie en las inmensas costas de hielo del Polo Sur. Desde entonces, sólo unos pocos elegidos han podido atravesar las aguas del Océano Antártico para ver con sus propios ojos las enormes extensiones de hielo del fin del mundo. Y algunos de ellos han dicho que no todo es como nos los muestran los agudos ojos de la ciencia. Aunque parezca extraño, la literatura de ficción tuvo un peso importante en la concepción que tenemos de la Antártida. Y esto fue a la par de teorías, que hoy llamamos pseudociencias, a pesar de que en su momento fueron defendidas por personajes de peso dentro de los círculos intelectuales. Dos obras en particular anticiparon el interés por este continente. La narración de Arthur Gordon Payne, escrita por Edgar Allan Poe en 1838, y en las montañas de locura, de Howard Phillips Lowcraft, publicada en 1936. Ambas obras se anticipan a las auténticas exploraciones de la Antártida y dan pie a una serie de especulaciones fantásticas que hasta hoy siguen vigentes, en especial porque son anteriores a ciertos acontecimientos que fueron los que sentaron las bases del misterio. En 1959, se firmó el Tratado Antártico, un acuerdo firmado por 12 países, que tenía como objetivo desmilitarizar todo el continente, a fin de realizar exclusivamente investigaciones científicas. Eso significa que en la Antártida no hay bases militares, ni pruebas nucleares, ni ninguna clase de actividad militar. Quienes creen que hay algo más que lo que nos han dicho de este territorio, señalan que el Tratado Antártico ocurrió no mucho tiempo después de un vuelo revelador increíble, un vuelo que tuvo como protagonista al almirante Richard Evelyn Beard en 1946. El almirante Beard estaba a cargo de una expedición llamada High Jump. El objetivo de esta operación era establecer una base con un centro de investigación, pero se trataba de una operación militar. El objetivo era probar material y personal en condiciones de frío extremo, investigar las condiciones de habitabilidad, y aunque siempre fue negado por el gobierno estadounidense, extender la soberanía del país sobre el territorio antártico. Pero las exploraciones de Beard serían motivo de controversia. Años después, el autor italo-estadounidense, Amadio Giannini, aseguró haber encontrado un diario secreto del almirante, en el que relataba un increíble descubrimiento, durante un vuelo sobre las tierras heladas, llevando su avión más allá de las tierras exploradas. Beard habría dado con una gigantesca depresión en el terreno, dentro de la cual pudo observar abundante vegetación, ríos y lagos, e incluso un animal monstruoso, que correspondía con la descripción de un dinosaurio. En este lugar, habría sido escoltado por una aeronave desconocida, que lo acompañó a tierra, donde tuvo contacto con una civilización desconocida y tecnológicamente mucho más avanzada que la humana. Pero esta cavidad que Beard divisó desde su avión, era mucho más que una depresión en el terreno. Se trataba de un inmenso agujero, que uniría los polos norte y sur, y en su interior, se hallaría un mundo diferente al nuestro, evolucionado a partir de un sol interior. Este contacto con una comunidad más allá de los hielos, dio un nuevo empujón, a la ya por entonces descartada teoría de la tierra hueca. Según este diario, Beard habría dado con un territorio conocido, como el reino de Agartha, un lugar prohibido para los seres humanos. Aunque hoy la teoría de la tierra hueca ha caído en el olvido, y se le considera una fábula de tiempos más ingenuos, otra teoría, igualmente extraña, ha venido a tomar su lugar, la teoría de la tierra plana. Aquí no hablamos ya de un agujero en los polos que atraviesa el globo, sino de una inmensa muralla de hielo, que rodea al mundo que conocemos con una barrera circular. Esta barrera tendría accesos, fuertemente custodiados por las fuerzas militares de todos los países, que formaron parte del Tratado Antártico. Según esta teoría, tras estos pasajes, tendríamos acceso a canales serpenteantes, que atraviesan las inmensas masas de hielo, y desembocan en nuevas tierras, auténticos continentes donde otras civilizaciones han florecido, y se mantienen aparte sin contacto con los humanos, y un hombre se repite, Agartha. Ese sería el nombre del continente más próximo a nosotros, y no es el único. Continentes llamado Atlántida o Lemuria, sugieren que la leyenda acerca de estos continentes perdidos, habrían sido malinterpretados. No se trataba de parte de nuestro mundo, sino de otras auténticas tierras más allá del hielo, con las que teníamos contacto en épocas pasadas de la humanidad. La ubicación de la Atlántida, según Homero, estaba más allá de las columnas de Hércules. Esto siempre se ha interpretado como una referencia a Gibraltar, pero según esta teoría, se refería a los enormes muros de hielo, a uno y otro lado del canal, que conduce a nuevas tierras. Otro rumor popular, tiene como protagonistas a las jerarcas del Tercer Reich, quienes supuestamente habrían logrado establecer, una base permanente más allá de los hielos inmortales, donde se refugiaron una vez perdida la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que el Reich realizó expediciones al continente helado, y se han hallado marcas evásticas en diversos puntos del continente. La idea de que construyeron enormes bases autosuficientes, donde podrían estar ocultos de forma autónoma, hasta el día de hoy, es una de las teorías conspirativas más sugerentes, que incluso ha sido explotada por Hollywood, en más de una ocasión. Pero no todas las especulaciones van tan lejos, ni geográfica, ni imaginativamente. En base a la ciencia, que ha establecido la realidad de un cambio en los polos magnéticos del planeta, se ha especulado, con una humanidad anterior a la nuestra, al cambio del eje de nuestro planeta, y esa hipotética civilización, habría estado asentada en lo que hoy en día es la Antártida. Sus restos se encontrarían sepultados en kilómetros de hielo. Se han popularizado imágenes satelitales, de todo tipo, en las que pueden verse estructuras regulares, que asemejan la cúspide de varias pirámides, hasta cavidades, que podrían ser entradas a túneles artificiales de dimensiones colosales. La visita de personalidades de relevancia mundial a la Antártida, no ha pasado desapercibida, desde uno de los primeros astronautas en viajar a la Luna, como Buzz Aldrin, hasta el líder de la iglesia ortodoxa rusa, los motivos de estas visitas, nunca fueron lo suficientemente convincentes, al menos de cara al público. La presencia de personalidades reconocidas, además de un legendario tuit de Buzz Aldrin, que supuestamente borró minutos después de publicarlo, es para muchos una prueba de que hay algo en la Antártida, y la teoría más audaz, es que no se trata de algo humano, ya que quienes dicen haber visto el tuit del excosmonauta, aseguran que se trataba de una fotografía, de una estructura piramidal, semicubierta de nieve, esta iba acompañada del siguiente texto, todos estamos en peligro, es el mal mismo. Más allá de las afirmaciones incomprobables, existen pruebas científicas de que bajo los hielos eternos, hay cosas que desconocemos, cosas que no son humanas, que no son bacterias, u otra clase de microorganismos. Una prueba irrefutable, fue registrada en cámara, por un grupo de investigadores suizos, que bajo el nombre de Amanda, llevaron adelante un proyecto de perforación, para un estudio de física de neutrinos, realizaron en total 13 perforaciones, y la última excavación, que llevó el nombre de Amanda 13, reveló algo impensado, a una profundidad de más de 2.000 metros la sonda, equipada con una cámara, comenzó a registrar unas partículas luminiscentes, no identificadas, pero la mayor sorpresa estaba por llegar, la lente captó con total claridad, una criatura desconocida, que durante apenas dos segundos, fue perfectamente visible, la forma de este ser era circular, con brazos radiados, y parecía emitir luminiscencia propia, pero tal vez lo que más sorprendió a los científicos, fue su tamaño, ya que se calculó, que media entre 2 y 3 metros de extremo a extremo, sabemos que en la Antártida, no hay vida en la superficie, debido a las temperaturas, y a las condiciones extremas, que bajo casi 2 kilómetros de hielo, habite una especie desconocida de ese tamaño, era algo que ninguna investigación, se había atrevido siquiera a sugerir, lo más curioso es que luego de Amanda 13, no hubo una Amanda 14, la operación científica, cambió de nombre, y hoy es lo que se conoce como proyecto Ice Cube, que hoy consta de un gigantesco detector de neutritos, y que por cierto, tiene su propia teoría conspirativa detrás, hay innumerables testimonios, que sugieren que la Antártida, no es tan solitaria, ni está tan desmilitarizada como suponemos, cualquier intento de penetrar sus límites por parte de civiles, es disuadido por vehículos extremadamente persuasivos, y nadie, excepto los organismos autorizados, tienen permitido ir más allá de la gélida muralla, que da la bienvenida, al que probablemente, sea el último misterio de nuestro planeta. Espero que esta historia haya sido de tu agrado, como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban, y formen parte de esta gran comunidad. Esto es, Fragmentos de la Noche, donde despertamos, tus peores miedos, dulces sueños.